Música 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 Oh, yeah What about that bass guitar Mr. Camaro Oh yeah In the back On drums Making you move your hips And shake everything you got Our drummer Mr. Lenny Romero It's your name Let's hear it again for Annie Celebrating with us tonight Your graduation Congratulations Annie Y'all looking so good out there Nosotros somos tus amigos Celerón Y el grupo Fuego Saborricito Y'all looking so good out there Y'all looking so good out there Porque van a la noche de la mañana donde quiera Hoy voy a ver si te tomo mi lugar Pero si Baile como Juana la Cubana Si siento ver agua Yo me quedo sola a seis en la mañana Baile como Juana la Cubana Voy a seguir arriba Y tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Si siento ver agua Yo me quedo sola a seis en la mañana Baile como Juana la Cubana Para seguir arriba Porque tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Esa ni Saborricito Baile como Juana la Cubana Baile como Juana la Cubana Baile como Juana la Cubana Si Boile como Juana la Cubana AÚ